Bueno, muy amables por haber concurrido. Bueno, como cada elección, ustedes saben, el domingo 13 tenemos la primera de los actos eleccionarios de este año, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y una jornada muy importante en la cual vamos a elegir los precandidatos a las instancias de presidente. Bueno, es un poco largo el cuerpo de la boleta, ¿no? Son ocho cuerpos, ocho categorías. Y bueno, estamos acá precisamente para recordarle a la población algunas circunstancias que en cada elección, bueno, nos regimos por una normativa a la cual tenemos que observar, tenemos que cumplir. Y bueno, un poco el llamado al periodismo y contarles a la gente cuáles son esas circunstancias que tenemos que vivir este domingo. De mi parte, pedirle a la población, en nombre del municipio, en nombre del Estado municipal, bueno, que concurramos con tranquilidad, con mucha paciencia a ejercer nuestro derecho a voto el día domingo, a consolidar una vez más en este acto nuestra querida democracia, de 40 años ya, y bueno, construyéndolo día a día. Y el domingo le pedimos a la gente, bueno, que concurra, que concurra con su documento, con paciencia, con alegría, y que demostremos una vez más que estamos consolidando esta democracia. Así que bueno, yo le doy el paso a Rodrigo y a Marcelo, que seguramente van a contar cuestiones más técnicas, más específicas, y que nos interesa escuchar. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, buenos días a los periodistas, a la audiencia y a todos los vecinos de Salto. Bueno, vamos a comunicar un poco lo que rige con esta veda, esta veda electoral que arrancó hoy a las 8 de la mañana, con algunas suspensiones y algunas actividades restringidas que se van a dar a partir del día de hoy, y también el día sábado respecto a los comercios. En lo que refiere al día de hoy, bueno, arrancó a las 8 de la mañana, prohibiciones, bueno, de actos de presionitismo, publicidad de encuestas, publicidad electoral y demás. Pero bueno, la pregunta más común es la que tiene que ver con los comercios. El día sábado a las 20 horas arranca la prohibición de venta de bebida alcohólica en todos los comercios de acá de Salto. Vamos a hacer una excepción que todos los comercios gastronómicos van a poder cerrar sus puertas a las 0.00. El día domingo es un día de trabajo normal. A lo que me refiero con esto es que las confiterías, cafeterías, restauran, almacenes de barrio, supermercados y demás, van a poder tener abiertas sus puertas, pero van a tener que tener aislada la góndola de bebida alcohólica. Esto quiere decir aislada, tapada o restringida a todos los usuarios que accedan a ese local. Con esto lo que tratamos también de garantizar es que el comercio se siga manteniendo, pero bueno, pedimos también la solidaridad de todos los comerciantes que respeten la norma, ya que bueno, es pasible de sanciones por el artículo 71 del Código Electoral. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver respecto a la veda. También aclarar que están prohibidas todo lo que son reuniones públicas, fiestas textrales, deportivas, y todo aquello que no tenga que ver con el acto electoral en sí. Así que bueno, le doy la palabra a Marcelo, que va a comentar un poco lo que tiene que ver con el tema de seguridad. El registro de las personas va a permanecer abierto el día sábado y domingo de 8 a 18 horas. La función va a ser entregar los DNI que están en trámite y que aún no fueron retirados, como también recibir las denuncias por extravío de documento. El día domingo, de las 8 a las 18 horas, va a haber habilitada una oficina que es la del Cusado de Faltas, que está en la terminal de Ómnibus, que se va a encargar de recibir las exposiciones civiles donde aquellas personas que necesiten justificar por qué no votaron o cuál es el impedimento que padecen de no votar, lo puedan radicar en esa oficina. Lo que quiero resaltar de este último punto es que la exposición consiste en la responsabilidad de la persona que está manifestando, lo que no significa que legalmente nosotros avalemos lo que la persona está diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces arrogan derechos o cosas que no tienen, y en realidad podían haber ido a votar o podían haberlo justificado. Entonces estamos hablando de certificados médicos, que aquellas personas que se encuentran por una incapacidad física en concurrir, estamos hablando de aquellos que reciben a más de 500 kilómetros de su domicilio real que tengan en el DNI. Entonces, por eso lo digo. Son todas manifestaciones que las personas hacen que ello no significa que nosotros avalemos de que está bien o que está mal. Lo dice y lo quiere dejar constancia. Y después, de acuerdo a lo que estaba diciendo Rodrigo, lo que pido a la población es que tengamos en cuenta que es un domingo atípico que ocurre en este 20-23 dos veces al año, de los cuales hay dos elecciones. Entonces pedimos que colaboren los comerciantes más que nada y lo mismo la gente. Las mesas están habilitadas a partir de las 8 de la mañana y a las 18, como se sabe, se cierran los comicios. A las 20 horas del domingo ya están autorizadas la apertura de los bares y todo lo demás. Y bueno, lo que volvemos a decir es pedir que colaboren en lo que sean reuniones masivas, nocturnas, porque nos va a demandar que las partes de seguridad, como de la policía, como del centro de monitoreo y demás, se vean colapsadas porque concurren a un montón de lugares porque la gente a veces no ve eso. Entonces, repito, son dos veces al año que nos va a tocar y bueno, pedimos que en esta oportunidad la nocturidad no va a existir porque no están habilitados los lugares de pasión autónoma para que abran. Entonces, le pedimos la ayuda. Y vuelvo a reiterar, el registro de las personas va a permanecer abierto de 8 a 18, la oficina de juzgado de falta va a permanecer abierto de 8 a 18 el día domingo y obviamente estamos todos los que componemos del gabinete municipal a disposición de la población. ¿Qué va a pasar con los establecimientos escolares al otro día? Bueno, justamente recién estábamos haciendo una consulta al área de educación que estaría bueno que ellos pudieran expresarse al respecto. Pero bueno, no sé, tenemos entendido una información de que se van a disponer aparentemente en principio personal auxiliar para poder dejar en orden cada establecimiento para el día posterior a la concurrencia de todos los estudiantes. Pero esto, que lo digo acá y lo digo porque recién estuvimos haciendo la consulta, debería ser ratificado o rectificado por parte de las autoridades educativas a quien les exhortamos que le consulten para tener mejor información al respecto. Muchas gracias a ustedes.